Que te han visto llorar, me han llegado rumores Que frecuentan los sitios donde hablamos de amores Que pareces nerviosa, que te duele la risa Y si alguien me nombra, te despides deprisa Que te han visto llorar, cuando juras no amarme Que te inventas amores, por tratar de olvidarme Que de noche no duermes, y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos, que te ahoga la pena Yo quisiera decirte, que me pasa lo mismo Que no sobra cariño, y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte, que ya no puedo más Quisiera cuando fuera, quisiera cuando fuera Por volver a empezar Que te han visto llorar, cuando juras no amarme Que te inventas amores, por tratar de olvidarme Que de noche no duermes, y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos, que te ahoga la pena Yo quisiera decirte, que te ahoga la pena Yo quisiera decirte, que me pasa lo mismo Que me pasa lo mismo Y sae de algo, con natuur que la felicidad Si me ha visto lloras, que nunca lo hubiera Gracias por ver el video